Y el gobierno de Noruega firma un convenio con Ministerios del Ambiente y también con el Ministerio de Agricultura de nuestro país para combatir la tala ilegal en nuestra Amazonía. La tala ilegal, la minería fluvial y la mala planificación de carreteras vienen perjudicando los bosques de la Amazonía. Ante esto, Noruega entregará al Perú 230 millones de dólares para reducir la deforestación de nuestros bosques. Un acuerdo bilateral, trilateral en realidad, suscrito ya hace unos años por Perú, Noruega y Alemania también. Este acuerdo está enfocado a la lucha contra la deforestación en la Amazonía, básicamente, y es uno de los primeros acuerdos basados en el pago por resultados. Es decir, los esfuerzos del Perú en la lucha contra la deforestación y evidenciados estos esfuerzos, sería Noruega quien pague alrededor de 230 millones de dólares al tipo de cambio al Perú por transferencias. Este acuerdo no solo permite proteger de la deforestación a la Amazonía peruana, también beneficiará al desarrollo de los pueblos indígenas protectores de los bosques. Noruega ha colocado como un elemento importante que se tenga la seguridad jurídica para pueblos indígenas, porque se ha evidenciado que ellos son los protectores del bosque también, y está impulsando este acuerdo procesos de titulación a comunidades que antes no han tenido esa oportunidad. Ahora, después de tantos años, se está impromoviendo e impulsando la titulación a comunidades nativas en la Amazonía. El acuerdo del gobierno peruano con Noruega viene siendo liderado por el Ministerio del Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, los cuales buscarán, con el apoyo de los gobiernos regionales, combatir este problema que aqueja a la zona considerada como el pulmón del país. Interesante iniciativa. Más adelante esperemos dar cuenta del resultado del trabajo conjunto que se va a realizar. Y la lucha por salvar nuestro océano también.